Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital, yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas, estas son las noticias de esta noche de lunes 13 de febrero. Entra en una fase decisiva el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York. Hoy, el narcotraficante Jesús Zambada, apodado el Rey Zambada, reveló que le pagó 5 millones de dólares. Que esto fue en el desaparecido, en el famoso restaurante Champs-Élysées, en pleno Paseo de la Reforma, justo frente a la Embajada de Estados Unidos, donde comían muchos funcionarios de la Embajada. Mañana podría seguir el testimonio de este sujeto, el Rey Zambada, y otros dos testigos de la Fiscalía. La defensa de García Luna llamará a un testigo. García Luna rechazó rendir testimonio en el tribunal. El Gobierno de México publica el decreto por el que se prohíbe la importación, distribución, promoción y utilización del maíz transgénico y el glifosato en todo el país. Así está ya publicado y prohibido. Morena aseguró que hay elementos para enjuiciar al expresidente Felipe Calderón por presuntos nexos con el crimen organizado y las muertes registradas en la llamada guerra contra el narcotráfico. Pues que no lo declare, que lo denuncie penalmente. Cuatro jóvenes desaparecieron tras salir de un bar en San Luis Potosí. El fin de semana fueron asesinadas 214 personas en todo el país, 214 homicidios dolosos en el país. En lo que va a este gobierno suman 148.356 homicidios dolosos. El presidente López Obrador sacó otra vez a pasear el avión en la mañanera. El avión presidencial dijo que se lo ofreció al presidente Biden a cambio de aviones de carga y helicópteros para combatir incendios. El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, me dijo que se configuraron 10 delitos que se persiguen de oficio en el caso del dinero que ofrecieron y recibieron funcionarios del gobierno de Campeche, un ex senador y una senadora de Morena en funciones. Germán Martínez me dijo que Morena no tiene prisa por aprobar el llamado Plan B de la Reforma Electoral de López Obrador y lo está llevando al límite de tiempo para que ya no dé tiempo justamente de impugnarlo. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, auguró que la Corte determinará que para las elecciones presidenciales del año que viene se van a mantener las reglas electorales vigentes y que no aplicará el Plan B de la Reforma Electoral de López Obrador. Tres aviones de Aromar que le retaba una empresa canadiense, pues se los embargaron, ¿sí por qué? La falta de pagos. Aromar ya solo tiene dos aviones, la crónica de un desastre anunciado, como lo que fue Interjet. Un reporte de inteligencia noruego advierte que Putin podría usar armas nucleares en contra de la OTAN si siente que su supervivencia, como presidente de Rusia, es amenazada. Más voces de rechazo a la candena de 26 años de cárcel al obispo nicaragüense Rolando Álvarez, muy crítico del dictador Ortega, después de negarse a ser desterrado. Además, despojaron de su nacionalidad. Se la quitó Ortega al sátrapa, así le suspendieron sus derechos ciudadanos por vida, como si eso pudiera suceder. Aquí no ha habido una sola palabra de condena del oficialismo de la 4T. El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro y Castro, me dijo que los obispos de México están muy preocupados por esa condena y atribuyó, al miedo del dictador Ortega, la sentencia al obispo Álvarez Lagos. Están más de 40 mil muertos por los terremotos de hace una semana en Turquía y Siria. Y la tragedia, la tragedia crece, como lo había adelantado, conforme vayan removiendo más escombros, terriblemente irán encontrando más muertes. En este momento, pues ahora sí que el superpeso, el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 18 pesos 66 centavos. Sí, 18.66. Y aquí en Vendanía esta noche se vende en 19 pesos con 9 centavos. Yo soy Joaquín López Dórigas de LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.